Aire fresco, entretenimiento sano, contacto con la naturaleza, playa, piscina, caballos y animales exóticos. Un lugar para disfrutar y descansar para ti y tu familia. Rancho Martaíno, Martaíno. Rancho Martaíno, en la Bacama de Nisibón, a pocos minutos en la ciudad de Higüey, Bávaro, Punta Cana y Ubero Alto. Rancho Martaíno, Martaíno. 809-554-2072 y 809-390-4790. www.ranchomartaino.com Visite Rancho Martaíno, una experiencia que jamás olvidarás.